Un hombre de Texas enfrenta ejecución por la muerte de su madre hace 20 años. Tracy Batty, de 61 años, está programado para recibir una inyección letal en la penicinaria estatal de Huntsville. Betty estranguló a su madre, Carlyn Click, de 62 años, después de una discusión en noviembre del 2003 en su casa. Autoridades dicen que el sujeto la enterró justo al lado de su hogar y luego gastó su dinero en drogas y alcohol. Los abogados de Perry han pedido detener su ejecución, argumentando que él estaba siendo prevenido de recibir un examen completo para determinar si esta discapacidad intelectualmente y si posiblemente no era elegible para una ejecución. De ser ejecutado será el cuarto recluso ejecutado este año en Texas y el décimo tercero en la nación.